Puse como algunas preguntas como de los pasos, así como para que pudiéramos discutir un poco qué onda con lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a construir el modelo de clasificación para el sexo de los pingüinos del dataset de Palmer Pingüins. Entonces, en el blog dice que hacer la clasificación de las especies es muy chafa porque como que estos son justas las características que distinguen las especies, entonces pues saldría así como súper perfecta la clasificación, ¿no? Y las variables que vamos a utilizar va a ser el tamaño del... Aleta, creo. Aleta. Aleta, ok. Y el bil es el pico. El tamaño de las aletas y entonces, y las medidas de los picos y el peso, ¿no? Entonces, lo primero que se hace para ver los datos que tenemos es graficarlos y ya. O sea, y vemos que, o sea, por especies, sí, pues sí hay una distinción entre los pingüinos femeninos y masculinos, ¿no? Los, los femeninos tienden a tener un tamaño del pico más pequeño y del aleta está como un poquito más tirado hacia la izquierda, entonces como que también este es, o sea, parece al menos aquí parece ser más pequeño. Ok. Ok. Entonces ya, ¿cuántos son los datos con los que vamos a trabajar? Y luego le quitamos los datos del año y de la, y de la isla, pero creo que ya no venían los del año en el, en el dataset, porque ahí estaba marcando un error. Entonces nada más, les quitamos la, la columna de la isla en donde, en donde se encontró la especie. Y lo primero que hacemos es hacer, este, un, un split. Obtenemos nuestro set de training y set de testing. Y ahora vamos a, primero vamos a hacer este, esto del, del, de nuestro set de remuestreo, ¿no? Y entonces aquí se van a utilizar, se va a hacer el remuestreo con bootstraps. Y así, lo primero que, que, que les quería preguntar, o sea, o bueno, que podemos hablar, es por qué, por qué para este dataset, o sea, se utiliza bootstrap y no cross-validation. Y el valor también del, del, del parámetro times de la función de bootstrap, que es, este, por default es 25, entonces aquí en el ejemplo no, no lo cambian. Pero me acuerdo que en una, creo que en el capítulo que veíamos del libro, lo ponen en 5. Entonces, o sea, como está asociado al número de datos que tenemos, en este caso tenemos creo que 245, ajá, 240, 240, no. Este 249 es de, creo que es de, no se siente el tamaño, no se siente el tamaño completo. Ajá, del tamaño del set de, de entrenamiento, eso es 249, ¿no? Entonces, o sea, con ese, con ese número de, de, de filas, está ok hacer 25 veces el bootstrap. ¿Alguien, o sea, no sé, o sea, sabemos como cuándo, cuándo sería bueno hacer menos o cuándo sería bueno hacer más? Yo realmente no estoy seguro. Porque, porque, bueno, la primera pregunta, ¿por qué bootstrap, you know, cross-validation? No, es que hay uno que hace, que usa, toma de las muestras originales con reemplazo, o sea, que en tu nuevo subconjunto pueden haber la misma observación dos veces o más. Y en el otro, en el otro, en el otro, en el otro no pasa eso, en el otro lo que hace es, déjame ver, recordar. Ah, un momento. Ajá, lo, lo, lo tenemos, lo tenemos por acá, o, o no. Uh, no me acuerdo. Estoy buscando ahorita. Aquí está, ajá, aquí está. O sea, este, este, este de cross-validation era. Separarlos sin, sin repetir, básicamente. No, porque mira, aquí están el. No, pero si, por ejemplo, la observación no está repetida. No repites el set de, de, de testing. Sí, son, son excluyentes. Ajá, los testings, y los otros sí los puedes repetir, porque acá está el cinco y acá vuelve a estar el cinco. Ajá. Ajá. Y luego. Ajá. En bootstrap, ve que tienes uno, uno, trece, tres, 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 varias veces. Ajá. Ok. Uno, ajá, uno, uno, o sea, los puedes repetir en el set de entrenamiento. Entonces, o sea, bootstrap. Yo vi en un video de Julia, sobre uno que el dataset es volcanoes, volcanes, y hace, este, y ahí dice que va a usar bootstrapping, porque el dataset es muy pequeño. Entonces, o sea, creo que tiene que ver, por ejemplo, no te, no sería suficiente, cuando tú uses de datos no es suficiente como dividirlos sin reemplazo. No, pienso yo. Y, ¿me siento cuándo parar? No lo sé, pero mi intuición me diría que hasta aquí salga un error aceptable. Pero eso, eso, lo, eso, lo de, lo de, lo del bootstrapping, lo, lo vi en un video que hace de, del set, del dataset de volcanos para clasificar los tipos de volcanes. Pero no sé si tengo alguna otra ventaja sobre los otros más que no tener que depender del tamaño de tu dataset. Ok. Ok. O sea, bueno, si lo vas a repetir, no, no, no sería más conveniente para cuando tienes menos datos. Ajá, sí, exacto, si tu dataset es muy pequeño. Ok. Conviene más bootstrapping para, para que todas tus muestras queden en tu set de entrenamiento. Ya, ok. O, ajá, sí. O si una clase es muy chiquita, por ejemplo, si una clase la divide, si tienes pocas observaciones y todavía las divides, te quedas con muy poquitas. Ok. 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 Bueno. A ver, yo, ¿dónde estamos? Acá. Yo pensaba que, o sea, que, bueno, sí, 259 no son tantísimos. Ok, va. Entonces, ya tenemos ahí los diferentes bootstraps y después se van a ajustar dos modelos, uno de regresión logística y un random forest. Y aquí vamos a utilizar un workflow. Pero no, no utilizamos ningún recipe. Y entonces, puse que sí, o sea, que sí, que sí no lo utilizamos porque en realidad no vamos a usar ninguna transformación de los datos ni nada. O sea, solo necesitamos especificar la fórmula y entonces, o sea, podríamos haber puesto un recipe, pero solo con la fórmula y ya, y nada más, ¿no? O sea, sería como tan sencilla que es exactamente lo mismo. ¿O ustedes qué dicen? ¿Por qué creen que no se usa el recipe aquí? Yo creo que tú tienes razón de por la simplicidad de la receta. O sea, que es que así no es. O sea, ¿estás segura de por qué no usamos la receta? Si es porque es tan simple de que no hay que hacer transformación a los datos. Ok. No sé. Liento. Ok. Bueno, pues ya, o sea, no la pone, o sea, la sigue así, entonces. Pero sí, yo creo que sí es por eso, porque como que ni tiene caso poner una receta, supongo. Ok. Y bueno, y entonces ya, o sea, se hace la fórmula y el workflow no tiene ningún modelo. Y entonces ya es hasta después cuando se hace el fit que se agregan los modelos, ¿no? Entonces ya se agrega un modelo y se utiliza el fit resamples con los sets de bootstrap. Y entonces, ajá, es un fit resamples y no un fit, porque tenemos los bootstraps. Y también puse que, o sea, ¿por qué no utilizamos workflow sets? ¿Se acuerdan que así de cuando vimos ese capítulo de workflow set, se definía un modelo base y después se le iban como poniendo más cosas encima? Y después se creaba una lista, ¿no? Que era el que nos expuso Esmeralda, que tenía base y después los spines y luego no sé qué. Y bueno, o sea, y no se utiliza, porque no tenemos, o sea, no hay una como construcción, este, no iterativa, pero como progresiva de complicación del modelo. O sea, es por eso o porque, según yo también, el workflow set acepta una lista, pero de recipes, o al menos así lo vimos en el ejemplo. Y entonces, pues, si para empezar no estamos usando recipes, pues entonces tampoco vamos a usar workflow set y nada más nos quedamos con un workflow al que le vamos a agregar un modelo y después el otro. No sé qué piensan de eso. Pero, estaba pensando que solamente tenemos dos, vamos a ajustar dos tipos de modelo. Bueno, el de generalizados y el de Rwando Forest. Pero, que es que, como tú dijiste, el modelo en realidad es tan sencillo o tan poco complejo de que no necesitamos construir toda esa lista. Porque, ¿se acuerdan en el que, en el capítulo 15 habíamos tenido una lista de recetas, que eran como 10 recetas que habíamos ajustado, que era donde vimos el workflow, el set de flujos de trabajo, básicamente. Pero, no podemos haber hecho lo mismo aquí, con las dos, porque tenemos dos modelos, en eso que teníamos. Entonces, ahora estoy pensando, ¿cuándo es que, por ejemplo, normalizamos nuestras variables y cuándo no normalizamos? Depende del modelo, porque aquí usamos ese SVM y el de K-means, que por eso es que normalizamos los datos. ¿Qué no estoy seguro? Me está fallando mi estadística. No sé. ¿Por qué? Sí, no. Bueno, este es el que está aquí, pero en el libro... ¿Dónde está? ¿Cómo está? Tm. Tmw. Ok. Ajá. Esta, esta, o sea, la receta básica, ¿no? Aquí, o sea, según yo, aquí pudimos haber puesto la misma función, ¿no? Y acá, o sea, en esta receta básica son estos, este, estos... Estas transformaciones. Sí. Y luego, ya, para el que sigue, es el que tiene la interacción, utiliza la receta básica y le agrega eso, ¿no? Entonces, acá en realidad no hay una relación entre, pues, entre esos dos modelos que vamos a poner, ¿no? O sea, igual hubiera funcionado hacer un workflow set con la lista de uno y el otro, aunque no tengan nada que ver. O sea, digamos que esto de construir como por pasos y hacer más complejo un modelo, no es a fuerzas para un workflow set, ¿no? O sea, bien pudimos haberlos puesto los otros dos, aunque fuera con la receta básica y... Entonces, es como para ahorrar tiempo, básicamente. O, 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 o este, o este segundo que dice... Hubiera sido una sola receta, porque la receta solo tendría la, la, la función y luego... El motor, ¿no? Y luego, ajá, y luego dos motores. Ajá. Que pudimos haber hecho eso, porque íbamos puesto una lista con los dos motores y teníamos la lista, primera lista que era una lista con, con las dos recetas, que como tú decías, básicamente que son, son las mismas recetas, porque es la, la receta básica. Ajá. 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 Lo voy a, lo voy a, lo voy a, este, lo voy a poner así a ver si sale lo mismo. Pero sí, o sea, como que sí, solo sería dos motores y la misma, y la misma receta con la, con la función, porque realmente, pues no se le hace nada más, ¿no? Sí. Ajá. 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 Y entonces, bueno, ya se usa, este, bueno, ya se hace el feed y esto es lo que, lo que se regresa de los resámos. Y luego ya se hace la evaluación. Lo primero que se hace es sacar las métricas, ¿no? Y, y bueno, o sea, las métricas de los dos modelos se parecen bastante. Y entonces lo que hice en el blog es que como se parecen bastante, pues mejor escojamos el más sencillo, ¿no? Que es el de reacción lineal. Y además se utiliza esta función que según yo no habíamos visto, en donde se hace como un resumen de las matrices de conjunción de todos los bootstraps. Y aquí se sacan los promedios. Y dice que esto lo vemos para ver si hay como algún bias con las clases, ¿no? Y pues no, o sea, de los hombres y de las mujeres, más o menos están correctas en la misma frecuencia. Y ya después se ve la curva roca. Y entonces, esta parte de Collect Predictions, miren, nos regresa 2.270, un título con 2.270 observaciones. Y si lo vemos así en el código, son un chorro. O sea, como que no sé, no sé bien qué, este, a qué se refieren. No es porque cada uno de los 25 bootstraps tiene, ¿cuál era? 290 observaciones. Ah, ok. Entonces son, no, 200, ahorita estamos en el de testing, son 249. Entonces es una, ok, ok. Una, eh, una fila por cada, o sea, así, vilmente cada predicción. Sí, o a la vez le pasaría yo. Ok. A ver, este, dice esto, ahí. Ok, sí. Y 2.49 por, por. Porque, ah, bueno, no. Porque estos 49, ese es el de, ese es todo el conjunto o ese es de testing? De, de, de train. No, pero no ocuparíamos el de testing, en ese caso. No, aquí todavía no, porque todavía no es tu final, este, tu final. Ah, cierto, ya te quedo. Ah, sí. A ver, espérame. Es, está extraño. Sí, porque, porque cada Woodstruck tendría diferentes, diferentes predicciones. O te dará las, No, no, no tengo ni la menor idea. Sí, está extraño. El más grande es del 98. No sé, no sé, no sé, no sé qué estar haciendo. Ah, no, no hacer algo con, es que me parece que habíamos visto algo, no me acuerdo en qué capítulo, en el que, dependiendo de, con el remuestro que hacías, había como un número variable de, Uh, ya sé, ya sé, ya sé, Diana. Es porque, recuerdas que en Bootstrapping tú puedes repetir las observaciones. Ok. Entonces, si por ejemplo, tu, tu, tu conjunto de, 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 de ajuste, que se está dando para entrenar los datos, Ah, tiene 20 veces la observación 1, creo que entonces hay una única predicción para la observación 1. Ok. Que, si mal no estoy, y puede que eso sea totalmente erróneo, es de que con Bootstrapping lo que estás intentando hacer es obtener, obtener, te devuelve la, la predicción en promedio, en esos casos en el que, en el que tienes múltiples, o, múltiples apariciones de la misma observación. ¿Tiene sentido? Creo que hace, creo, o, no sé si escoge solo una, porque si tienes, por ejemplo, en un Bootstrapping, tienes 10 veces la misma observación, en teoría generaría 10 predicciones diferentes. Sí. Pero, no sé si lo que hace es que reporta, ah, y creo que podríamos ver el Bootstrapping, ajá, por ejemplo, si, si imprimas el Bootstrapping, ah, el, no sé, ah, el cualquiera, para, para ver que la misma observación se está repetida, en teoría. Ok. Creo que fallé tratando de explicarlo. No, no, no. Pero, por ahí va la idea. No, sí, te entendí, pero, o sea, ahorita que está, o sea, así, este, o sea, el DataFrame de Bootstrap, o sea, cada Bootstrap tiene diferente tamaño. Tiene diferente tamaño de observaciones únicas, ¿no? A ver. Porque no puedes extraer splits. Extraer, split, split, sí. Ah, del 1. Solo es el, el, ¿qué? Ah, pero es que, es que no te lo va a imprimir. Asígnalo a un objeto. Sí. A ver, ¿qué pasa? Ok. Ah, R-Sample no funcionará acá. R-Sample, para extraer, ah, porque hay una función, R-Sample, ah, ponlo, eso. Entonces, y quizá, ah, training, no estoy seguro que era, ah, y pasa el efecto, uno. No, tiene que ser uno, sí. Había, 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 había otros, porque si, 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 si te recuerdas, había una en que, 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 en la, los datos de, 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 de entrenamiento, en dos. Ajá. análisis sí, análisis y assessment pero esos los nombres que dice ahí sí ese y ese objeto pero paso de B1 pero con paréntesis cuadrados y como extraer dos veces y uno a ver si que hace ajá entonces ese es el bootstrap para 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 el bootstrap esos son los datos y si los puedes ordenar no sé por o sea para para sí pero se supone que o sea que tienen que ser que no todos son igual perdón que hay repetidos sí exacto 156 pero aún no es 93 no 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 ajá 156 menos 93 ah no menos 249 bueno 249 menos 156 es 193 249 menos 156 es 93 ajá ajá observaciones que aparecieron más de una vez ajá ajá sí que entonces el número de de predicciones que reporta porque si vamos arriba 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 ajá el que sigue el antes más arriba no reportan 3 ajá es que reporta el número de predicciones en que aparecieron más de una vez verá y de las que no o sea ajá y de las que de las que aparecen solo una vez no no es que creo que esto va más más allá de lo que de lo que buss up en realidad está tratando de hacer porque acabo de leer de que lo que hace es cuando tú tienes quieres crear un modelo único pero es base a muchos modelos entonces para mí eso como lo interpretaría es de que reporta las predicciones para las observaciones que aparecieron más de una vez en el bootstrap e ignora las que solo aparecieron una vez porque necesita necesita como promediar predicciones ajá que es que entonces yo diría que lo que hace es que reporta la predicción en promedio de todas esas que se repitieron podemos comprobarlo con otro por ejemplo si si haces el 17 tendríamos que ver a 98 el 17 ajá entonces a ver no porque este no tiene B1 solo tiene el primero perdón perdón entonces es este ¿cómo se llama? este de este el 17 ¿no? ajá por ejemplo ahorita estamos tomando este un 10 ah pero tienes que después del 17 me ocupo del doble paréntesis cuadrado y el 1 no después listo 151 sí que menos menos 151 98 98 98 y es el 17 ¿verdad? sí está ahí 98 ok ok los números concuerdan pero no estás completamente segura qué es lo que estás reportando sí yo tampoco o sea creo que con esto podemos creo que con esto podemos concluir que no entendimos bien el bootstrap que tenemos que regresar y leerlo desde cero ok bueno eso es lo que decimos sí 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 ok bueno entonces una vez que veamos eso que veamos eso otra vez ya podemos ver por qué sale lo que sale en la curva y ok y entonces o sea ya esta parte ya es el final hace el el last feed y saca los los resultados las métricas finales y la matriz de confusión final y lo que hace es obtener los coeficientes de de workflow pero los pasa a out ratio con exponencia y true y pues ya vemos acá y qué es lo que pasa con el lo que dice es que el flipper length parece que no está realmente siendo importante supongo que es porque el p-value es muy grande el p-value es muy grande qué más y el año el año el año si es la fila 8 porque porque no me lo dejó quitar se supone que ya no lo tenía no sé no sé qué dice pero debería ok pero eso es lo único eso es lo único en lo que te fijas en el en el p-value de los sí ok que lo que me acuerdo de mi clase es que ese valor lo que en teoría lo que te lo que te dice es si un 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 predictor o una variable de las dependientes es estadísticamente significativa o sea que que ese 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 coeficiente en realidad tiene un efecto significativo en términos de predecir correctamente o no ok en este caso el sexo de los pingüinos ok vale y entonces por eso dice bueno tal vez tengamos que cambiar esa gráfica por la es la misma del inicio pero ya acá en lugar de poner el clipper length se pone nada más el build depth y el build length y listo y ya ahí se acaba no